chicas cómo están bienvenida una vez más al canal muchas gracias por estar aquí nuevamente y miren el día de hoy andamos aquí con los niños hablando con lian saludaría y para ver el aquí que no ustedes saben que ya no les gusta salir que ya crecieron y todo eso y bueno hoy vamos a ir para hongos y también vamos a entrar a la file below porque bueno ellos querían salir ustedes saben qué tal esta semana es de vacaciones de spring entonces no tienen clase así que están la semana entera en la casa hoy es jueves dije bueno pues déjame sacarlo hoy porque ya después con una vez para sacarlo por lo menos el día de hoy y mañana este día para que aproveche indique su vacación y lo que hice fue que dije bueno bueno también tengo que ir al supermercado más tarde vamos a ver cuáles son las decoraciones que tienen ya para verano ustedes saben que ya el verano está la vuelta del es que no van a creer que estamos en el mes de abril y está haciendo un calor y por un calor por una cosa como del otro mundo aquí para esta fecha en años anteriores hacía muchísimo frío y que esté haciendo calor calor miren la gente anda todavía atrás en franelita bueno yo cuando con otra blusita así también con una franelita pero me puse está arriba vamos a entrar a fabi lo primero porque yo quiero encontrar algo ahí y después vamos a ir a hongos que está al ladito y bueno si vamos ya a comprar todo lo que para este verano yo tengo ya como unas cuantas cositas que voy a estar utilizando que no se le hemos traído a ustedes pero ustedes saben que siempre uno compra que otra cosita para decorar y eso lo que vamos a ver el día de hoy miren aquí está fabi lo por aquí se puede entrar para que la vez va y por esta parte atrás y aquí está miren déjenme enseñarles como miren esto para la playa está chulo eso y ustedes ven lo que yo tengo como como jabón de de lavar y es esto miren súper chulo lo compré aquí miren esto para los patios y eso está bonito también miren los vasos hay unos en el dólar tri que he visto por el vídeo que tengo que ir a chequear a ver y bueno chicas después ya estamos por aquí por hongos y le voy a estar mostrando estas toallas miren qué linda es un set de tres toallas por 10 dólares está súper bien el precio ustedes saben que para siempre la decoración este verano el tema del limón nunca se queda y ellos tienen una colección súper bonita esta es la de este año miren este set de portavasos en forma de limón por 10 dólares también 9 dólares con 99 más tases y también miren están súper bellos esos platos y de este lado también encontré algunas decoraciones también con el tema de limón así que se lo voy a ir mostrando y y y y y por aquí debemos darle miren esa es para la mantequilla que bonitas de abejita estaba mirando a ver qué más encontraba como para agrandar mi colección de abejitas para la decoración de la cocina no encontré como nada así que me llamara mucho la atención este como que más o menos pero como es no mo en este caso no lo compré porque bueno solamente quiero abejita y limones ya no mo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le hacen un descuento porque como le falta la tapa, yo en este caso la dejé pero está súper bonito solamente para utilizarlo así como florero y miren la que le gusta decorar en ese tema de azul, ese está precioso. Y miren esos floreros que encontré, esos no los había visto anteriormente y se ven como un poquito raros pero están bonitos personales, se ven todavía muchísimo más bonitos. Gracias. 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 Y miren hasta la velita para que lo pongan. O sí me encanta. Y miren esto. Para las que decoran como con canastica ya también tienen todo por aquí. Hay tres tonos, azul claro, azul agua, que sería este. en este moradito y ya así como el blanco muy lindo sé como lo nuevo que ha llegado y vamos a buscar una hora por este lado pues para hacer las fiestas ya de verano entonces miren estas cucharistas que bellas están a esta miren esta de recuerda que una vez de cremos el patio con esto de flamenco está súper bonito miren todos los platos que hay y vasos pero yo andaba buscando uno a son esto miren que cambia de color cuando le echa bebida caliente o fría cuando cambia así cuando le agrega con bebidas frías cambia de color va a llevar uno que es lo que está el lien está happy ok ya andamos por el supermercado de música así que no se puede grabar mucho y me vamos a buscar un aguacate ya estoy de regreso aquí en la casa y bueno así se ve todo este reguero pero compré comida para no tener que cocinar ya son las 9 lado y 4 cuando me fui dejé una tratecita aquí como secándose ahí eso lo traje ahora y por aquí debe enseñarle que compré pues compré arroz blanco habichuelas ensalada verde fratano maduro que me encanta y hoy yo así miren como este y un refresco porque ustedes saben en este calor en el dólar tree dime enseñarles ellos cogieron ahí unas como una visita de esta del día encogió y bradiel como una empanadita de esa de un país raro miren me compré ese vaso que lo visto por instagram por toda parte que cambia de color miren cuando le echan algo frío y lo vamos a probar ahora y así como un rapidito para enseñarles compro el pan de agua pero eso no son como pan de agua de verdad pero es lo más parecido que hay aquí de pan de agua se escuchan algo eso es la lavadora que ando lavando y desde eso es que yo le estaba tirando una foto a algo arreglé la compra bueno más o menos como que la arregle todo lo puse en la nevera pero a mí me gusta que cuando yo hago compra o algunas cositas sacar todo lo que está la nevera limpiar y eso pero no me va a dar tiempo porque ya me tengo que trabajar así que nada creo que estamos bien de son 48 pero si estamos bien de tiempo antes de entrar a trabajar voy a ir a google tengo como dos semanas que no voy así que vamos a pasar porque de cerca del trabajo hay un google así que vamos a pasar un minuto bueno como dura como 10 minutos ahí y ya luego me voy a trabajar la que le iba a enseñar el vaso que compré le dije que cambiaba de color y miren bebí poquito así miren y entonces cuando le echa una bebida fría se cambia de color a un rosadito más oscuro está súper chulo y obvio le eche un poquito de refresco porque bueno está haciendo calor e 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